Se realiza la limpieza de ranuras que quedaron al retirar los túmulos frente al Instituto Franklin de Lano Roosevelt para la colocación del concreto hidráulico bajo la supervisión de Gerencia Técnica Municipal. Creemos que hay excesivos túmulos en la ciudad. Digamos en el Franklin se dejaron cuatro para minimizar la velocidad de los conductores. Están uno que está aproximadamente unos 100 metros antes del portón y el otro que está justo enfrente del portón a ambos lados del boulevard. Entonces creemos que con esa cantidad de reductores se protege la vida de los estudiantes, la integridad y el conductor logra reducir la velocidad para evitar tener algún accidente. En alguna otra zona se han quitado también, a solicitud de algunos vecinos, se ha quitado donde existieron antes centros educativos y ya no existen. Y queremos darle fluidez a la ciudad, ¿verdad? Colocamos señales de límites de velocidad, esperamos que los conductores los observen y los respeten. Y teniendo también en cuenta que hay cuerpos de seguridad y de socorro que requieren el uso de nuestras vías y que a veces cuando hay demasiado reductor de velocidad ellos se tardan en llegar y un minuto puede hacer la diferencia entre salvar una vida o no cuando los cuerpos de seguridad y de socorro tienen que movilizarse. Se comenzaron los trabajos de preparación prácticamente de las que eran el área donde se encontraban los túmulos. Estamos nivelando lo que es la losa de concreto para colocarlo en estos próximos días o hoy en la noche lo que será un concreto epóxico de alta resistencia para dejar una mejor acabado y no tener los problemas de atraso de los vehículos. Nosotros hicimos las investigaciones correspondientes y conseguimos un concreto de alta resistencia de una empresa que se dedica a la venta de productos epóxicos y de alta calidad. Ellos nos recomendaron utilizar un producto el cual se trabaja muy rápidamente y permite habilitar tráfico a las 6 horas de haber sido colocado.